Bienvenidos a mi programa Positiva, hoy les voy a hablar de Tokio 2020 y es que la jornada olímpica ha comenzado y ha sido una jornada muy especial porque son unas olimpiadas que han pasado grandes pruebas como la pandemia sin embargo Tokio no se quiere rendir y quiere salir adelante yo estoy feliz con la olimpiada y puedo contarle un testimonio muy personal porque estuve la oportunidad de estar en dos olimpiadas mis primeras olimpiadas fueron de Barcelona 92 y era muy jovencita y yo tenía tantas ansias de ser voluntaria, iba todos los días a la oficina para ofrecerme pero con 14.000 voluntarios obviamente no quedé sin embargo mi perseverancia fue tan grande que al final encontré trabajo en una de las compañías de bebida y eso fue emocionante, épico, fueron las olimpiadas que tenían que estar Freddy Mercury y Montserrat Caballero por ese tremendo himno de amigos para siempre las experiencias que vivimos, cómo fue esa reunión lo que más bello de las olimpiadas es la gente algo que se va a extrañar totalmente aquí porque la emoción, el carisma, los gritos, la forma de hacer las olas las innumerables banderas son uno de los rituales más hermosos que tienen las olimpiadas además por dos semanas a pesar de que hay mucha gente compitiendo les puedo decir que el sentimiento de unidad del planeta es absolutamente único por eso los cinco anillos que simbolizan a cada continente hay una fusión, hay una unión y lo más bello es ver cómo el ser humano es posible de hacer cosas increíbles eso nos motiva también a estar un poquito en forma pero yo les digo que les invito a participar cada día a ver las olimpiadas mis segundas olimpiadas fueron las de Londres en esta oportunidad sí que pude ser voluntaria fue bellísimo representar a mi ciudad londinense y es cierto, a lo mejor no soy inglesa del todo pero sí soy una londinense viví por muchísimos años en la ciudad y eso me hizo ser parte de ella y poder ayudar a todos nuestros visitantes y ser una embajadora y ayudar a mucha gente era tanta la información que ni siquiera yo era consciente de ello mira nos vimos todos, fuimos testigos de ver allí a Josain Bolt de esas super carreras que hizo y la emoción, las banderas, las fiestas, el jolgorio ese ímpetu de estar ahí fue impresionante las olimpiadas también no solamente son emoción nos dejan testimonio, nos dejan ese llanto nos dejan ese sacrificio ese esfuerzo que cada jugador ha hecho durante muchos años para entrenar y ese sacrificio también se verá en uno de los team más importantes de esta jornada y espero que le apoyen es el team OEC Refugee Olympic Team el equipo refugiado olímpico está compuesto por 25 deportistas de 11 países con 12 deportes es un equipo muy especial son aquellos deportistas que no tienen país pero sí tienen una bandera van a caminar bajo la bandera olímpica con el honor, el orgullo que les simboliza porque a pesar de que las olimpiadas fueron creadas en olimpia en el 776 antes de Cristo la emoción, el simbolismo y el heroísmo sigue en pie hasta los días de hoy es algo muy especial no es como los mundiales, no hay como ver las carreras de deporte de automóviles es algo de honor, de justicia, de representación hay muchos países que son muy competitivos pero le puedo decir que los más recordados curiosamente no son los que más ganan medallas son aquellos que demuestran que con el esfuerzo con el ímpetu, con el sacrificio dejan un mensaje para la eternidad aún recuerdo aquella jugadora aquella deportista aquella corredora que sin zapatos desde África corrió, corrió, corrió quizás ese día no ganó la medalla pero nunca será invitada les puedo decir que van a ver muchas historias que en este momento no va a haber un público en los escenarios sin embargo va a haber un público mundial cada uno de nosotros desde el sofá de nuestra casa desde donde estés mirando desde cualquier pantalla tú serás parte de este público eléctrico te voy a decir un dato yo estuve en las Olimpiadas varias veces y hay muchos deportes que se ven mejor en la pantalla que en los mismos estadios lo gracia es la energía la emoción el contacto el disfrutar el marchandol pero se ve mejor en la casa yo le voy a decir que se ve mucho mejor porque por ejemplo lo que no se ve a veces que cuando estás jugando a la gimnasta son varias a la vez y son chiquitas entonces no se ve muy bien sin embargo hay este amor quiero que me dejes tu testimonio cuál es tu deporte favorito qué equipo estás apoyando qué deportista esperas ver y ahora vamos a repasar rápidamente cuál es la historia de las Olimpiadas esta historia comienza en el año 776 a.C. en Olimpia, Grecia donde se realizan los primeros Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos modernos tienen su fundamento en los Juegos Olímpicos antiguos llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia que eran fiestas atléticas celebradas ya en aquel año y cada cuatro años en su santuario de Zeus, Olimpia, Grecia la competencia acudían participantes de varias ciudades de estado y reinos de la antigua Grecia el periodo de cuatro años era conocido como Olimpiada fue utilizado a los griegos como una unidad de medida de tiempo el origen durante los Juegos los conflictos entre las ciudades de estado participantes se posponían hasta la finalización de las competiciones deportivas este cese de las hostilidades fue conocido como la paz o tregua olímpica el origen de los Juegos Olímpicos está rodeada del misterio y la leyenda según el relato del historiador griego Pausinas del Daglio Heracles y Deo cuenta la historia que cuatro de sus hermanos corrieron a Olimpia para entretener al recién nacido Zeus al ganar Heracles se coronó con una corona de olivo y estableció la costumbre de celebrar la serie de eventos deportivos en honor a Zeus cada cuatro años los Juegos Olímpicos tenían una importancia religiosa fundamental que presentó eventos deportivos junto con sacrificios rituales en honor a Zeus cuya estatua realizada por Fidias fue colocada en el templo de Olimpia a Penélope, héroe divino y rey mítico de Olimpia Penélope fue famoso por su carrera de carros y el rey enoma de Pisa de Grecia dentro de las disciplinas de estos juegos se realizaban diversos eventos deportivos combates y carreras de cuadrigas se celebraron eventos de carrera de pentalón consiste en eventos de salto, de longitud, lanzamiento de disco, jabalina, carrera pedestre, lucha, boxeo, lucha libre, pancrastre y eventos secuestres sin embargo también hubo un gran ocaso dentro de las olimpiadas y es que los Juegos Olímpicos llegaron a su cenit en el siglo V al siglo VI a.C. sin embargo su poder disminuyó gradualmente a partir del siglo II a.C. tras el aumento del poder de Roma en Grecia donde varias religiones se encontraban bajo el dominio de este imperio si bien no hay consenso entre estos expertos en cuanto y cuando finalizaron oficialmente la fecha aceptada es el 393 d.C. fecha de inicio del dominio del cristianismo y del imperio romano cuando el emperador Teodosio decretó que todos los cultos y prácticas paganas serían eliminadas otra fecha componente cita al 426 cuando su sucedor Teodosio II ordenó la destrucción de los templos griegos sin embargo los Juegos Olímpicos de la era moderna son concedidos por el varón Pierre Covetin y se gestan ya en el año 1894 en la Universidad de Soborna en París allí el francés llama universal el deporte bajo la lema Citus Altius Fortus más rápido, más alto, más fuerte el 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional COI con la asistencia de 15 países se designa al griego Demetrius Bichelas como el presidente de Corcumín y el secretario se determina la organización de los Juegos de Atenas para 1896 en esta primera edición participan 14 países y 241 deportistas exclusivamente hombres que compiten por 43 pruebas y 10 disciplinas el estadounidense James Conley en el salto tripe es el primer campeón olímpico en 1500 años las competencias de natación se realizan en el mar abierto y los premios que se otorgan son una medalla de plata una de corona de laureles y un diploma el gran figura de los primeros juegos de la maratonista griego Spiron Lewis el pastor que gana la carrera creada a instancia del historiador Michel Brel y entonces la distancia recorrida 40 kilómetros es la que había recorrido el soldado Filipes en el 490 a.C. desde el monte Maratón hasta Atenas esto le devuelve la ilusión a los griegos quienes no habían logrado buenos resultados hasta esa prueba finalmente solo Lewis se transforma en un héroe nacional y la prensa ignora el evento casi por completo y los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo con más de 200 naciones participantes existen dos tipos de Juegos Olímpicos de Verano Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan con un intervalo de dos años según la Carta Olímpica desde entonces COE se ha convertido en el órgano organización del movimiento olímpico con la Carta Olímpica y defiende su estructura y autoridad la primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas en la capital de Grecia a partir del 6 de abril de 1896 de aquella oportunidad se han realizado cada cuatro años en diversas ciudades del mundo siendo la única excepción es las ediciones de 1916, 1940 y 1944 debido al estallido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la postergada del 2020 para el 2021 de la pandemia del COVID la evolución del movimiento olímpico durante el siglo XX y el XXI ha dado lugar a varias modificaciones de los Juegos Olímpicos algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales, los Juegos Paralímpicos para atletas que con algún tipo de discapacidad y los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan por primera vez en 1924 en la localidad francesa de Chamonique originalmente realizados como parte del evento del verano COI los consideró como un evento separado repetidamente y desde esa fecha comenzaron a realizarse en el mismo año y los Juegos Originales posteriormente con el fin de potenciar el desarrollo de los eventos invernales el COI decidió desafar la realización de los Juegos Invernales a partir de Lillinghammer en 1994 desde esa fecha los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en dos años pares entre los Juegos de Verano los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano se celebraron en Singapur en el 2010 el movimiento olímpico consta confederaciones internacionales de cada deporte, comité olímpico nacional y comité de organización de cada edición el COI es el responsable de la elección de la ciudad de sede según la carta olímpica la ciudad anfitriona es responsable de la organización y el financiamiento de los Juegos existen diversos símbolos y ceremonias olímpicas como la bandera y la antorcha olímpica así como la ceremonia de apertura y de clausura cerca de 13.000 atletas compiten en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno 33 diferentes y aproximadamente 400 eventos los ganadores del primero, segundo y tercer lugar en cada evento reciben medallas olímpicas de oro, plata y bronce respectivamente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrán lugar el día 23 de julio al 8 de agosto del 2021 en la ciudad de Tokio, Japón el Comité Olímpico Internacional eligió Tokio como una de las ciudades que se había postulado para las celebraciones del 7 de septiembre de 2013 durante la 125 sección del Comité Olímpico Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina serán los segundos Juegos Olímpicos en Tokio la primera vez se realizó en 1964 en la era Shoah dentro de los símbolos que caracterizan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es la obra del diseñador Asao Tokolo y está formado por 45 cuadrados rectángulos en forma de un círculo armónico representando así la diversidad cultural y la inclusión a través del deporte las formas azul, índico y blanco recuerdan el patrón de ajedrez tradicional del periodo Edo y Shimatuchu Moyo con las que pretende evocar una refinada elegancia y sofisticación de la cultura japonesa por supuesto la ciudad de Tokio es una de las ciudades más bellas que he visto Japón me encanta yo he estado 6 veces y realmente me enamoré de la ciudad hasta que decidí quedarme y vivir allí así que poco a poco durante esta semana te iré contando un poco más que nos guarda esta ciudad nipona que es la embajadora de este gran evento como es el Miklán espero que te haya gustado mi comentario suscríbete a mi canal Positiva y nos vemos hasta la próxima